Vengo después de dos meses de recorrer los sótanos del infierno Por eso si tú escupes por arriba, en la cara te cae Tú no puedes venir aquí a pisotear a las personas y decir ¡Métala a la cárcel! A mí los medios también me pisotearon Y soy una mujer fuerte, valiente Soy una mujer de bien Yo vendo queratina, mi amor Ningún, ningún Porque es que me dan fleque, fleque, querida Compre la queratina, por favor ¡Ay, ni la mamá!